¡Mátenme la mano, por favor! Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaría Vamos a ver, mujer Un poquito más levantado la mano Tu palabra es eterna Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaría Al compás de la cumpia Vamos a cantarse con todo corazón Se lo vamos a gozar Tu palabra es eterna Es la vida Dichoso al que convida Quinta saber Camina en la ley del Señor Dichoso al que guardando Sus testigos Lo busca de todo corazón Tu palabra es eterna En ella esperaría En ella esperaría Tu palabra es eterna En ella esperaría Tu palabra es eterna En ella esperaría Tu palabra es eterna En ella espera creer Posada en el polvo a mi alma Devuelve de la vida tu palabra Mi alma se llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Tu palabra es eterna La vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella espera creer Una vueltecita para el Señor con mi vida ¡Eso! 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 ¡Adiós, señor! ¡Con voz de contesta! ¡Ese grito de júbilo para Papá Dios! ¡Alábelo, mi hermano! ¡Apláudale! ¡Vívalo! Mi alma alaba al Señor ¡Dilo tú! Mi espíritu se alegra en su presencia Porque ha hecho grandes maravillas en mí ¡Exalto su nombre! ¡Un poquito más fuerte, por favor! ¡Sí, vamos, pues! ¡Un poquito más fuerte! Mi alma alaba al Señor Mi espíritu se alegra en su presencia Porque ha hecho grandes maravillas en mí ¡Exalto su nombre! ¡Gloria sea a Dios! ¡Esto va con todo el corazón! ¡Para todos y cada uno de ustedes! ¡Esto será bien! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Se alegra en su presencia Porque a él So grande maravilla de mí Exalto su nombre Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu Se alegra en su presencia Porque a él So grande maravilla de mí Exalto su nombre Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu Se alegra en su presencia Porque a él So grande maravilla de mí Exalto su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu Se alegra en su presencia Porque a él So grande maravilla de mí Exalto su nombre Exalto su nombre Pero como se alegra mi alma al Señor Todo regocija mi alma en tu presencia Gracias por acompañarnos Y por eso también Jesús Y por eso te alabamos Y por eso te cantamos Y a ti te servimos Jesús Gracias Espíritu Santo Acompáñenos más Señor Ven Padre Ven Jesús Acompáñenos en tu presencia Porque mi alma alaba al Señor Y mi espíritu Se alegra en su presencia Porque a él So grande maravilla de mí Exalto su nombre Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu Se alegra en su presencia Porque a él So grande maravilla de mí Exalto su nombre Exalto su nombre Vamos un poquito fuerte Pero fuerte Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu Se alegra en su presencia Porque a él So grande maravilla de mí Exalto su nombre Última vez Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu Se goza en tu presencia Porque a él Son grandes maravilla de mí Exalto su nombre Excelta su nombre Estos son los saxofones Te vivemos Se goza en tu presencia ¿Se gozan hermanos? ¿Se gozan hermanas? ¿Se gozan hermanas? ¿O ya se cansaron? ¿Será que ya se cansaron? Me extraña Ay Dios Y apenas empezando está esto hermano Amén Nosotros no nos cansamos Nos dan Hora y media de concierto Y estamos a como Dios Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del correrero Nos vamos a gozar Gloria a Jesús ¡Gloria a Jesús! ¿Pasa lo bien? ¡Básalo a lo grande! ¡Ay! ¡Ay Jesús! ¡Me lo convocó! Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del guerrero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del guerrero Nos vamos a gozar Y pronto nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y pronto nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Jóvenes No se ve esta fiesta sanamente Viviéndose espiritualmente Corazón Corazón Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del guerrero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a cantar A las bodas del guerrero Nos vamos a cantar Y pronto nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y pronto nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Por la eternidad Oye Rogelio Que bonito Suena sus propietas Mi hermano ¡Ale! ¡Oye! ¡Oye la mano arriba! ¡Y si vamos! ¡Vamos a papá! ¡Jejeje! Y pronto nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y pronto nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Por la eternidad Pero que bonito Que bonito que ando papá ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Oye carritos! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso trompetita Pero que no suena bonito! ¡Eso! ¡Gusta a mi hermano! Aleluya 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 A su nombre A su nombre A su nombre Vamos a ver nuestras hermanas mujeres Yo los oigo como que Están un poquito más Más dinámica Las hermanas mujeres Y a su nombre Eso que bonita Que hermoso Gozar con Cristo Jesús Como no hermanos Es una fiesta Agradable Que a nuestros padres le gusta hermanos Esta si se llama Fiesta de verdad hermano Este acontecimiento Le llamo yo Fiesta de 24 Quilates Si Yo no veo Porque no puedo ver Pero yo Siento en el corazón Adornos Huelo yo Aroma Aroma de fiesta No aroma de otra cosa Es aroma de fiesta Es aroma de flores Es aroma de abrazo Entre ambos No de miedo Verdad que si usted Jamás de miedo hermanos Jamás de miedo Es aroma de fiesta Pero también vamos a Animar a nuestros hermanos Enfermos Si Vamos a animar A los enfermos Porque cuantos enfermos Están en casa Cuantos enfermos Están en una sala médica Cuantos enfermos Están sufriendo Pero también vamos a Dedicar esto a los enfermos Si Yo invito a usted También a que dedique A los enfermos Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Consuélame Señor Con tu poder Porque tú puedes Eres el médico No hay otro médico Como tú Eres el médico Señor Y por eso te pido Consuélame con tu poder Jesús sacramentado Dilo a Dios Esto es con puro sabor Mi hermano Chapines Recuerdan a nuestro hormigolín Como canta Al Espíritu Santo Esta madera Señor Está creado por ti Hecho Y ahora goza Como toca a tus hijos Jesús Quiero agradecer a Dios Por eso te pido Por eso te pido Por eso te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen problemas Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen problemas Consuélame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Para mis hermanos en Santa Cruz, La Laguna Bendiciones a los amiguitos Pero como gozamos pueblo A observar el San Lucas Tolibán Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Aunque haya luchas, aunque haya pruebas Onde haya pruebas Ayúdame Señor Con tu poder Ayúdame Señor Vamos a despedirnos No quisiéramos despedirnos porque nos encanta de esta fiesta hermano Cuando es fiesta espiritual cuánto se alegra mi alma hermano Pero ni modo esa es la vida del cristiano hermano y hermana Amén Ay de los que están durmiendo Ay del cristiano débil Ay del cristiano deshuachipado Hay cristianos que aún hoy en día Todos así desnutridos, debilitos espiritualmente Flaco espiritualmente Ciego espiritualmente Ay de esos cristianos Pero los cristianos que de verdad alaban y honran al rey Son los que viven alegremente y la eternidad también hermano y hermana Cuantos quieren gozar a la eternidad Pocos los que quieren gozar a la eternidad Seguramente será ¿No quieres ir a la eternidad de ustedes? ¿A la vida eterna? ¿Quién vive? Y a su nombre Vamos a cantar eso con todo el corazón Con eso nos decidimos Muchas gracias Por habernos invitado Una vez más le decimos mil gracias Si papá Dios nos lo permite Una oportunidad más volveremos Seguramente regresamos Claro Tengo la esperanza De regresar una vez más acá De regreso Tengo que regresar primero Dios Si papá me lo permite ¿No? Pero que Dios me lo bendiga Que esta fiesta sea de mucha alegría Que haya mucha bendición para cada uno de nosotros Con esto nos vamos Con esto nos despedimos Este lindo canto lo vamos a incluir Pero de todo corazón Ojalá que usted también se lo goce Ojalá que usted también se lo cante Y se lo goce de verdad Amén Amén Póngase de pie Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven En el nombre del Señor Gloria a Jesús Pasará bien Con esto nos vamos Pero muy De muy alegre Y tú Y tú Vuelve a recordar A un maestro Santiago Es El nombre del Señor Espíritu Santo Y tú Vuelve a recordar Y tú Vuelve a recordar Creer en el nombre del Señor Acompáñanos, ilumínanos Todos los días de Dios Con tu poder Acompáñanos, ilumínanos Todos los días Señor Con tu poder Ay, se lo va Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven En el nombre del Señor Acompáñanos 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 Todos los días de Dios Con tu poder Acompáñanos 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 Llegamos todos Acompáñanos 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 Es bonito sernos amado También hermano, si usted ama Será usted también amado Si no ama No será amado, que quieres tú Que quiere usted, que quiere Ser amado Ser despreciado Yo sinceramente como servidor Quiero ser amado Amado en el Espíritu Santo Amado en Dios Todopoderoso Amémonos, portémonos bien Que nada nos lo cueste El que quiere hacer este Que le cueste, el que no quiere Que la moleste, que se acueste Pásala bien, buena fiesta para todos Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién vive? Gloria a Dios, amados hermanos Que van a alegrar Con las alabanzas Que van a agradecer Grandemente a nuestro hermano Cornelio La verdad que van a admirar La verdad que van a admirar hermanos Sinceramente a nuestros hermanos Han gozado a la presencia de Dios Y ese gozo Que el camompa Porque el yashe peryat Y los hermanos Que van a gozar A través de la alabanza En esta noche Gloria a Dios Quien vive en esta noche Y a su nombre Y con este pueblo Victoria Gloria a Dios Y acá van a saludar A nuestros hermanos Que llegan Para primer nivel Yo creo que Nuestros hermanos Según Que hay la información De que Pantalla gigante También nuestros hermanos Al comité de construcción Dios Que van a bendecir Que van a bendecir Que van a preparar Yo creo que Amados hermanos Pues siempre Que van a saludar A nuestros hermanos Y en su momento Pues se puede Que van a saludar A nuestros hermanos Del comité También Que van a saludar A nuestros hermanos Jóvenes Y señoritas Que llegan A primer nivel También Pues con Preparación De ventas De refacción Pues ya Que van a Preparar Y siempre Ánimo Que nuestros hermanos También a nuestros hermanos De la Junta Directiva De mujeres Que van a saludar Un fuerte aplauso Amados hermanos A la Junta Directiva De mujeres La verdad Que Preparación Y Por esta celebración De los 36 años De aniversario Pida En el espíritu De nuestra comunidad De Cristo Rey Siempre Saludar A todos Nuestros hermanos Que A través De los diferentes Medios de comunicación Que Dios Que van a bendecir Siempre Y Para Para Que Para Gozar A la presencia De nuestro Padre Dios Gloria a Dios Mis amados hermanos Mis amados hermanos Han gozar A la presencia De Dios Y es para La honra Y la gloria Al divino Espíritu Santo Y Charmarian A merecer Un fuerte aplauso